Bien, bienvenidos a Canal N. Acabo de sumarme a la conducción con Alvina Ruiz y nos toca a Alvina ir de inmediato al Congreso de la República. Tenemos reacciones tras el mensaje de la Nación. Jimmy Chinchaya, adelante. No han sido capaces de hacerlo, no es culpa del Parlamento. Bien, palabras de Daniel Salaverri. Y ahora vamos rápidamente en esta señal para América Televisión en vivo con Juan Cheput, vocero alterno de Peruanos por el Cambio. El Congresista Cheput, compañeros, estuvo en la reunión de Junta de Portavoces y llevó este mensaje a Palacio de Gobierno para que renuncie al cargo. Ya el presidente, Pedro Pablo Kuczynski, ya no es presidente de la República. ¿Cómo lo analizas? Bueno, nosotros tenemos que ver que estamos procesando esta situación dentro del marco constitucional y obviamente la situación no va a cambiar en términos políticos si es que no hay una decisión de todos los partidos de otorgar gobernabilidad al próximo presidente. Esto no es cuestión de cambiar de una persona u otra si no hay un cambio de actitud. Lo que ha señalado el presidente de la República en su mensaje ha sido una cuestión contundente. Desde el primer día le han puesto una serie de estorbos, no lo han dejado gobernar, ha habido un abuso del control político, en algunos casos sin causa justificada, y hemos llegado a esta situación. Por eso yo lamento que algunos parlamentarios vean eufóricamente esto como un triunfo, cuando no es así. Acá todos hemos perdido. ¿Es el triunfo del fujimorismo, creo usted? En absoluto, el triunfo del fujimorismo, pero aún más, el fujimorismo va a ser uno de los responsables de lo que acontezca desde el día de mañana en adelante. Pues el fujimorismo es el que ha generado las condiciones para que lleguemos a esta situación. Y si ellos no entienden que ha sido su papel en conjunto con el Partido Aprista, con un sector del Partido Aprista, lo que nos han llevado a esta situación, obviamente también algunos errores del gobierno, pues no creo que las cosas vayan a hacer. No reconoció ningún error. El presidente lo que ha hecho es responsabilizar al Congreso, hablar de artimañas, hablar de que no lo dejaron gobernar. Bueno, el presidente tiene que aprovechar su último mensaje para plantear también posición respecto a los hechos que han llevado a esta situación. Habrá formas de evaluar las responsabilidades propias que... Usted dice el último mensaje como presidente, no debió haber hecho una culpa, no debió haber dicho, me equivoqué en esto, fallé en esto. No, no olvidemos que todavía el Congreso tiene que aceptar y el presidente todavía podría volver a hablar. En todo caso, esto es lo que se está planteando en la carta de renuncia y él todavía podría dar un mensaje adicional. O sea, esto no significa que esto sea concluyente. ¿Y la verdad también es situaciones subjetivas? ¿Cómo queda la bancada oficialista, teniendo en cuenta que en la mañana por lo menos cuatro parlamentarios hasta pidían la renuncia del jefe de Estado? Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Yo creo que no ha sido pertinente. En todo caso, respeto su posición. En lo que a mí respecta, yo me mantengo en la bancada. Y creo que conforme transcurra el tiempo, la gente va a ver que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski sí ha hecho cosas buenas. Entre ellas, a pesar de tener todo en contra, plantear los fundamentos para la recuperación de la institucionalidad. Martín Pizcarra va a tener que asumir la presidencia. Usted anunció en su momento que si Martín Pizcarra asumía la presidencia, usted iba a hacer oposición. ¿Se mantiene en eso? Bajo la condición de la vacancia, ¿no? Yo había señalado que la vacancia en la vallato porque sí creo que ese ha sido un proceso absolutamente perverso. En este caso, estamos viendo que han surgido elementos nuevos como el de los videos que han llevado a esta conclusión. Básicamente, para evitar que el clima de ingobernabilidad permanezca. Y felicito al presidente por la serenidad mostrada y por haber tomado esta decisión. Porque no se puede ignorar lo que está planteando. ¿Y a su respaldo entonces a Martín Pizcarra como presidente? Por supuesto, hay un desarrollo constitucional de por medio. El que le dé mi respaldo no significa que yo sea crítico, ni ejerza la crítica ni la fiscalización. O sea, acá lo que estamos haciendo es resolver una crisis en medio del marco constitucional. Pero eso no quita en absoluto que uno sea fiscalizador. Muchas gracias entonces, Juan Cheput, vocero alterno de Peruanos por el Cambio. Bueno, comprenderán, si tenemos tiempo, compañeros, está la congresista Mariana Foronda del Frente Amplio. Ella es vocera, bueno, con toda la bulla. Congresista, ¿cuál es? Congresista, a ver, estamos en vivo. Por favor, estamos en vivo para América Televisión. El presidente ha renunciado. ¿Cuál es su reflexión? Mi primera percepción es que esta era crónica de una muerte anunciada. No tenía otra opción. La otra opción era la vacancia. Y en la vacancia íbamos a votar todos los congresistas que sentimos que es nuestra obligación moral que este presidente, que no nos representa moralmente, de un paso al costado. Ha optado por la salida más fácil. ¿Qué fácil es, señor, no tener la valentía de decir, me equivoqué, Perú, discúlpame? Yo esperaba por lo menos un acto de disculpa del presidente. Muchas gracias. Pero ni siquiera eso ha sido capaz. Mariana Foronda del Frente Amplio, compañeros. Muy bien, era Jimmy Chinchay en esta transmisión en conjunto, esta transmisión ininterrumpida. Es un día histórico que cabe duda y no cabe duda y que sin duda alguna va a quedar en la retina por muchos años, ¿verdad? ¿Por qué no teníamos un presidente que renunciaba desde hace muchísimo tiempo? Es importante recalcar, como conversábamos hace un momento, Albina, que el presidente de la República sigue ocupando este cargo hasta que el Congreso acepte su renuncia y este va a ser un proceso que probablemente se dé en las próximas horas también. Pero tenemos la carta. Tenemos la carta y es básicamente la lectura literal que él ha dado en este pronunciamiento grabado en video. Si hacemos el acercamiento, ya es la carta enviada al presidente del Congreso de la República, Luis Galarreta, dando cuenta de la renuncia. Y como les decía, Albina, en realidad es una lectura literal del propio mensaje que diera el presidente Kuczynski a las 2 y 40 de la tarde. Básicamente es palabra por palabra lo que dijo, solamente que, como ya decíamos, esta carta está dirigida al señor Luis Galarreta, presidente del Congreso, quien va a tener que notificar a los congresistas y convocar una sesión de pleno que podría ser como el día de mañana, que corresponde, o podría ser una sesión extraordinaria el día de hoy para ver si es que se acepta o no la renuncia, mientras que el señor Vizcarra ha confirmado que llegará el día de mañana a las 8 de la noche a nuestro país para una eventual juramentación frente al Congreso. Bueno, lo que cabe como términos aquí exactos son es que todavía estamos con Pedro Pablo Kuczynski como presidente renunciante. Y esto hay que recalcarlo. No es que en estos momentos estemos en un clima de ingobernabilidad, no hay presidente, no hay ministros. No, acá lo que se tiene que seguir son los procedimientos establecidos en la Constitución. Y como manda la Constitución, aquí lo que tiene que haber es una sucesión que tiene que pasar por los vicepresidentes. Y estamos a la espera de algún pronunciamiento, como lo hemos hecho en los últimos días, por parte de Martín Vizcarra, que ha mantenido silencio. Un silencio bastante cauto, pero quizá ya demasiado, ¿no? Ahora, como bien decía Albina, es importante que sepan ustedes que este es un momento de crisis, pero que en la crisis hay que mantener la calma. El Perú no enfrenta en este momento una situación de desgobierno o de anarquía. El sistema republicano constitucional se pone a prueba con una situación como esta y de hecho nuestra Constitución estipula qué es exactamente lo que debe suceder de aquí en adelante. El señor vicepresidente Martín Vizcarra va a tener que asumir el cargo de acuerdo con el mandato popular que recibiera en julio del año 2016. Y luego la propia Constitución también recoge un sistema a través del que si Martín Vizcarra eventualmente renunciara, la señora Mercedes Arados podría asumir el cargo y si es que la señora Mercedes Arados renuncia, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, tendría que asumir el cargo y convocar a elecciones. Pero eso es adelantarse a los hechos. Vamos a esperar a ver qué es lo que sucede con Martín Vizcarra mientras terminamos de ver en pantalla esta carta que ha enviado el presidente Kuczynski al Congreso de la República en donde, como ya decíamos, dice literalmente lo mismo que leyó en el mensaje a la nación que se emitió poco después de las 2 y 30 cuando él ya había salido de Palacio de Gobierno en imágenes históricas que Albina y Melisa les presentaban en donde él se despedía de sus trabajadores y pues luego se ha propalado este mensaje en el que habla rodeado, flanqueado de su gabinete. Bueno, hay muchas preguntas que surgen a continuación de esta renuncia. Es un panorama poco deseado, pero lo que se tiene que es que mantener la calma, ¿verdad? La calma en la población. Se ha mencionado que el Congreso puede rechazar la renuncia. Sí puede rechazar la renuncia. Es el escenario menos favorable según algunos constitucionalistas. Martín Vizcarra, ¿podría decidir renunciar? Sí, también. Martín Vizcarra, ¿puede convocar a elecciones generales? No, no podría, porque no está establecido dentro de la Constitución. En paralelo a eso, también hay una investigación de carácter penal, porque hay estos llamados Kenji videos, cuyos diálogos y cuyos personajes podrían haberse visto incursos en delitos penales. Y eso va a tener que continuar. ¿Al presidente de la República en este momento se le puede dictar orden de impedimento de salida del país? No. Y más adelante les vamos a contar por qué. Bien, tenemos en este momento al congresista Alberto Quintanilla, quien a través de su Twitter, que verán ustedes en pantalla, ha dicho que no va a aceptar, él está hablando de manera colegiada por su bancada, la renuncia del presidente. Congresista Quintanilla, tenga usted buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros hemos discutido inicialmente y tomado una posición de que, en los términos en que ha presentado su conferencia de prensa, no necesitaría aceptarle la renuncia, sino que deberíamos proceder a debatir la moción de vacancia. En su mensaje no ha sido en absoluto autocrítico y no habían aculpado al Congreso de no haberlo dejado trabajar. No parece eso inadmisible. Y además afirmar que había una campaña de calumnias para demoler su gobierno, eso no es.